Bueno Mar, acá estamos frente a Casa de Gobierno porque acá la movida va a comenzar pasada las 8 y media de la mañana cuando la Ministra de Salud de la Nación que llegó anoche a la provincia de Tucumán, hablamos de la doctora Carla Bisotti de conferencia de prensa para dar también el puntapié inicial a lo que es el Consejo Regional de Salud. La Ministra va a estar hoy y mañana en la provincia de Tucumán, reitero, llegó anoche en el antedespacho del Gobernador está previsto de que Carla Bisotti entonces junto al doctor Medina Ruiz den una conferencia de prensa y luego de allí comiencen todas las actividades que han diagramado tanto para hoy como para mañana, serán dos días intensos en la área de salud. Otro tema Omar, recién hablábamos de rentas, hay que decir que en AFIP también la atención es con turnos pero mucho más restringido que en rentas, o sea si en rentas es restringida la atención lo que es en AFIP es un tanto más restringido también. Así que bueno, no ir sin turno porque en realidad es muy difícil que puedan ser atendidos y si uno pensaba que el viernes iba a ser un día donde íbamos a tener algo de actividad y ya un poco relajando hacia el mediodía hay que decir que no porque también va a llegar el Gobernador de Jujuy porque estará presente en la asunción de las autoridades de la Unión Cívica Radical, autoridades que estarán encabezadas por el diputado nacional Roberto Sánchez. Esto ocurrirá al mediodía en la histórica casona de calle Catamarca al 800, obviamente con todos los ayudamientos que ha tenido este último tiempo donde finalmente hubo lista única pero hubo muchos heridos. Bien, Fabián, reiteramos que ahora las...